¡Pipi! ¡Estamos aquí! ¡Pipi! ¡Pipi! Hola amiguitos, me habéis reconocido, ¿verdad? Soy Pipi Lamström, sí, Pipilota, Victoria, Rogaldina, Socominsa, hija de Efraín Lamström. Pero ya sabéis que todos me llaman Pipi. Vamos a cantar. Pipi, calzas largas, pipilota para los niños soy. Pipi, calzas largas, sí señor, esa soy yo. Pipi, calzas largas, pipilota para los niños soy. Pipi, calzas largas, sí señor, esa soy yo. Pipi, calzas largas, sí. Pipi, calzas largas, sí. ¿Por qué a mí mefeitaba Se me ha caído una estrella en el jardín, veo, veo, ¿qué eres? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la A, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Aquerosa! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Por la A se escribe amor, por la A se escribe adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más. ¡Chao, cha, cha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todo mundo! Que se vea, así me gusta. ¡Arriba! 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 ¡Ahí está! ¡Drap Winker! Participante número 11 Gracias chicos, enhorabuena Besitos para todos Vaya primera fila más sosa que tenemos aquí ¿Verdad? No, los cuatro de la esquina no, pero los de las autoridades